Que me vaya yo Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía Mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía Mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía Mía, mía Cuando tu vientre era Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera El despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he venido yo Me la he venido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo en espigar De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en un mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera El despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera El despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida No me la he bebido yo Se teicias Lo mejor de tu vida Y Trungży Quota El des Core 초